Despiden a exlegislador jalisciense. Miembros de los tres niveles de gobierno se reunieron en el recinto legislativo del Congreso de Jalisco para el homenaje de cuerpo presente a Héctor Pérez Plazola, militante del Partido Acción Nacional que sumó a su historia casi 70 años de carrera política en la que ocupó importantes cargos en la dirigencia estatal. Al último adiós para Pérez Plazola acudió el senador Arturo Zamora Jiménez, quien recordó la trayectoria del panista como ejemplo de conciliación y diálogo. Que él caminó por el sendero de los municipios y los leadores como la honestidad, como la solidaridad social y que seguramente eso es lo que nos deja a nosotros a nuestro marzo. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.